Es la historia de los armadores Y la nuestra es la más dura Escupiendo de día al cuijo del sudor Sometidos de noche al arterio del tacón Fosas y uñas apuntan a la luna Y en ella se escuchan sus escaramuzas Ten cuidado si te agachas, no te la pisen Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te agachas, no te la pisen Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Los anales anónimos y olvidados Veo tu refleja y lo arrincana Como unas flores en un que te amiedas Acigalando los pasos de la aliviandad Como tus ojos en mi garganta Con el miedo a punto de estallar Ten cuidado si te agachas, no te la pisas Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te agachas, no te la pisas Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Con el miedo a punto de estallar Ocupar a la luna sin su permiso Osirando los pasos de la evolución Cuidado las noches que ya esté llena Porque vigila las estrellas de tu bambera Fosas y uñas apuntando a la luna Y en ellas se escuchan sus escarabozas Ten cuidado si te agachas, no te la pisas Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te levantas, no te la cortes Ten cuidado si te levantas, no te la cortes